Canal Definiciones y Relatos Enigmáticos Relato. Los constructores de Lucifer. En la antigüedad antes de Cristo. La tarea de fundar ciudades luciferinas. Exigía de hombres iniciados en secreto por este ángel. El elemento más importante que tomaban en cuenta para tales obras. Era la ubicación de vórtices de energía telúrica emanadas de la tierra. Los cuales debían de coincidir con las coordenadas astrológicas de alguna constelación. Así los encargados de precisar el lugar de emplazamiento de una ciudad luciferina eran llamados Cainitas. Ya que Cain fue el primer hombre en construir una ciudad a la cual le puso el nombre de su primer hijo. Esta fue conocida como la ciudad de Enoch. Por lo anterior. Los Cainitas eran sensibles a las fuerzas de la tierra. Por esa razón. Luego de detectar un vórtice de energía telúrica. Efectuaban rituales de fundación con sacrificios humanos. Estos sacrificios estaban destinados a polarizar la energía telúrica. Para obtener un fenómeno de resonancia favorable. A la sangre de la raza que viviría en la ciudad. De manera que la energía de esta urbe. Se convierta en amigo de sus habitantes. Y en enemigo de futuros invasores portadores de otra sangre. Así estas ciudades quedaban protegidas. Para resistir los ataques de los pueblos satánicos. Los cuales eran enemigos de los pueblos luciferinos. Para terminar. Las ciudades construidas con esta técnica antes de Cristo. Y que aún existen en la actualidad son las siguientes. Damasco. Ubicada actualmente en el país de Siria. Fue fundada por los arameos. En el año 2000 antes de Cristo. Jerico. Ubicada actualmente en el país de Palestina. Fundada por los cananeos. En el año 3000 antes de Cristo. Beirut. Ubicada actualmente en el país de Líbano. Fue fundada por los cananeos. En el año 3100 antes de Cristo. Luxor. Ubicada actualmente en el país de Egipto. Fue fundada por los egipcios. En el año 3200 antes de Cristo. Atenas. Ubicada actualmente en el país de Grecia. Fue fundada por los helénicos. En el año 3400 antes de Cristo. Biblos. Ubicada actualmente en el país del Líbano. Fue fundada por los fenicios. En el año 4000 antes de Cristo. Gracias por ver mis vídeos. Dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal. Y recuerda siempre. Que la alineación de las pirámides de Egipto. Con la constelación de Orión. Es obra de los Cainitas.